En Durazno se propuso un edificio a levantar Construido de madera, novedad en la ciudad En el parque Bicentenario lo pensaba en ubicar Con siete pisos de altura, pero dudan del material En las obras de este parque, los materiales se han confundido Haciendo de tierra el balcón y enfrente madera al edificio No saben si aguanta el clima por la lluvia y por el viento Y también por las termitas que lo usarán de alimento No hagan experimentos en cuestiones del hogar Mejor hagan más viviendas pensando en la sociedad En las obras de este parque, los materiales se han confundido Haciendo de piedra el barco y enfrente madera al edificio Música 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 Música